Largamos el video, los saludamos a Picolotti, se va, porque tiene que hacer el informe especial la semana que viene, no sufra mucho, que cortecito Picolotti, le mandamos un saludo a Juan Miguel, no se olvide nada, lo único que va a tener que, no, dígale al portero que le habla, buen fin de semana, hágalo, ya metimos el video, pero haga los informes, no? todo, 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 por la semana que viene, nos vemos, ahora si, los presento, los prometidos deuda, lo decimos esperar más de 20 minutos, Fabián Alejandro, Miguel, el gusto es mío, cómo andan, muy buenas noches, todo bien? todo bien, todo tranqui? un saludo a toda tu audiencia y un saludo para vos y contento de compartir estos momentos aquí en tu lugar de trabajo, después tanto tiempo, los grabé allá, pero nunca los había invitado, los dos juntos al piso, siempre a mí, vine con mi hijo, pero bueno, padre hijo no, con el socio acá no, y que te genera estar en una radio con tu padre, después de tantos años de trayectoria en el abuelo, muy acostumbrado estar con él, si, pero en una radio, o en un estudio, o en la televisión, la primera vez, sí, la primera vez, compartimos televisión, hemos compartido fotos de abrazos, de cosas así, partidos memorables, sí, también, grandes épocas, y van a seguir estando, calculo, 20, 21, en adelante, ojalá que la bala vuelva a volar, Peter Fernando, el primer comentario, mira, la gente ya se va aprendiendo de a poco, que grande, Miguel, el otro gordo no, dice, Caníbal Peralta, que me escriba, no el whatsapp, por favor, animal, dice, estás entrevistando a Miguel Pavece, sí, Ezequiel, sí, Caníbal, escribíme al Facebook, por favor, si estás escuchando, bueno, si los puedo leer ahí del whatsapp, los voy a ir leyendo, compartímelo, no encuentro list, sí, compartímelo, escríbale a ese Peralta, Impacto Deportivo, ahí pongale, porque no pude escribirle yo ahí del whatsapp, ¿lo tiene el Caníbal? sí, ¿a quién? ¿a Peralta? es amigo suyo, claro, es del grupo suyo, bueno, mientras Tatine manda mensaje para que la gente se vaya aprendiendo, le pongo el link, Facebook Live, Impacto Deportivo, Miguelito, bueno, ya lo charlamos en muchas ocasiones, pero contamos un poco de los inicios de la empresa, empieza tu papá, ¿no? así es, don José, como se llamaba mi padre, era el año 1952, en el 52, llegando a Carlos Paz, empieza trabajando en un taller que está, todavía está el galpón viejo ahí en el fondo de la casa, calle 9 de Julio, 50 metros antes de llegar a lo que cuatro años después se llamó Monino Rojo, ahí empezó a trabajar, al cabo de unos meses, y gracias a la ayuda que le brinda la familia Pascuti, le alquilan un pedacito de la esquina que está en Sarmiento y Esquiu, a una cuadra y media del Cuscú, ese fue el inicio de mi padre, en esa zona, en ese momento funcionaba la zona industrial de Carlos Paz, ahí estaban aglutinados los guerreros que fueron clásicos hasta la década del 90 o 2000, cuando empezaron a dejar de trabajar por jubilarse, ahí empieza y se queda hasta el año 63, donde después se muda a su lugar en José H. Porto, ese es el lugar donde hice mis primeros pinitos en la herrería, ¿Recordás de esa época? Sí, por supuesto, el viejo Carlos Paz, el único puente que teníamos era el central, así le decíamos, y el puente nuevo, al que hoy es carretero, sobre la Uruguay, no teníamos otro puente. Eran otras épocas. Otro Carlos Paz, muy muy lindo, tan lindo como es el de hoy, porque esta es otra época totalmente diferente. Bueno, ahí mi padre empezó a inculcarme los primeros gustos que tuve siempre por la herrería clásica, ¿no es cierto?, utilizando la fragua, y empezando a armarse una clientela que fue perdurando con los años. Bueno, el apellido nuestro ha estado ligado siempre al crecimiento edilicio de Carlos Paz, en el ramo de las aberturas. He tenido la suerte de poder fabricar aberturas desde los años 60 hasta la fecha, empezando por el hierro macizo, siguiendo por la chapa plegada, luego con el tubo estructural y hoy con el anuncio. O sea, pasaste por todos los procesos. Así es, el aprendizaje fue completo, y gracias a Dios me acompañó mi hijo, y pude trasladárselo en su totalidad, cosa a la que me ayudó mucho mi padre, porque él nos acompañó unos cuantos años, ¿no es cierto, Foy? Sí, es de allá del barrio... Y vos empezaste a los 10 años. ¿El barrio Gris? Sí, era el 85. Y después nos fuimos a Chile. Mi padre murió en el 96, así que estuviste 15 años al lado de él, 11 años, perdón. Los tres. 11 años trabajando los tres, enseñándole alfave, todo lo que hoy hace de él la cabeza, de esto que se llama la mujer, y que tiene, en forma particular, o sea, desde que yo inicié, como lo que sería después de LUMER, en junio de 1980, ya 40 años y chirolitas, en la que estuvimos involucrados, primero yo solo, junto con mi padre como ayudante, porque él ya estaba jubilado, y después, con la compañía del Fabio. Bien. ¿Qué tan importante que va para Tatín esta? Cuando hay varios comentarios, uh, cómo sé, Peter Fernández, uh, Peter vino hoy, pero con todas las piedras, dice que el Peralta sos básico, lo relaja a Nero Peralta, a Nero Peralta, si, 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 lo mata, si, ahí le voy a hacer la pregunta, porque me gusta interactuar con la gente, siempre lo hago en todas las notas, porque comenta a sus señores, y varios más, los simbios no entienden el Facebook, el primer comentario de Peter, y ese quien, un tipo serio, dice, mi querido, ya los encontré, aplausos, y te manda saludos, yo se los retribuyo, a él, y a todos los chicos, que acompañé, por suerte, tantas veces, a sus partidos de radio, aparte porque son una excelente persona, esas frías tardes, esas frías tardes de Oliva, oh, Oliva, Oliva, un cariño, Río Cuarto, donde yo he formado parte, de esa, de algunos años de esa época, que frío papá, pero que lindo, viajar, relato, era hermoso, era lo más extraño, Cabrera, Dios Giladere, y el otro día se me puso la piel de gallina, porque una vez, te acuerdas cuando el relatante del Bondi, en Cabrera, si, si, de adentro, de adentro, de adentro del Bondi, que buena gente, perdimos, se me puso la piel de gallina, tatín de, padre Gaby Gilardoni, porque un día nos llevó en la, falleció hace un tiempo, que fue el cáncer, se me puso la piel de gallina, cuando falleció, porque, una de los viajes, lo hicimos con él, en el, colectivito, como se llama, en la, la casilla, rodante, esa, ahí, me acuerdo que fuimos, si, porque Gaby jugaba, Gaby estuvo un tiempito así, jugando en la pre, y después, el primer año de, primer año de ascenso, estuvo jugando, Estela Pedernera, saludos Miguel, muy buena persona, Estelita, la esposa de, Julio Bustamante, Karate, tienen, tienen algo de autos, tienen taller de autos de algo, ¿le suena? no, Estela Pedernera, se los retribuyo, ah, se te vino a la cabeza ahora, es una gran mujer, que cuida, a mi primo hermano, ah, mirá, un hermano que está, con, con, hemiplejía, o sea, es, en el Cerro de la Cruz, y es, el dueño del Cerro de la Cruz, es vecino mío, y de ahí la conozco, a Estela, excelente, y gran persona, el fanático número uno, de Carlos Parragui, un abrazo a ese viejo, Mauricio Viano, ah, el negro Viano, jajajaja, que, yo me emociono, ¿qué le genera a usted, que le pongan, estas palabras, jugadores de Carlos Parragui, es lo más que se puede pedir, a la altura de la vida, en que he llegado, tener la familia que tengo, y, ver, la amistad, y el cariño que rodea, no solo a mi hijo, sino, a mí también, en, en, en consecuencia, ¿cierto? hay, hay, hay muchas cosas que dice la gente, que sí, que, que a la vida la tenés que vivir, siempre pensando en, en, en escalar, posiciones, yo creo que, este, tenés que hacer todo lo posible, y después llegar, a la altura que llegué yo, y poder disfrutar, claro, de todo esto, ¿no es cierto? su señora, 100% corazones, caja, amor, sonreí, dice, ¿no te empiezas a liquidar? sí, yo me maté, ese día, Mauricio Iberno, se siente bien tatín, dice, no, la estás pasando bien, ¿o no? sí, ¿no? ¿de qué estos chicos son? qué lindo, comenta el presidente, Pablo Muyo Minardi, mirá, qué jugador, excelente familia de rugby, ejemplos así, compañeros de la vida, el amigo, que me doy los alas, eso pone Pablo Minardi, fue con él, me martirizó, este, dejó de jugar, ahora me martiriza como presidente, yo estoy en el estado de entrenador, es una cuestión de que me martiriza permanentemente, pero igual lo quiero, porque es un buen tipo, ¿sí? sí, aparte, mis hijos son sus hijos, y sus hijos son mis hijos, ¿sabes por qué? me gusta, siempre me gustó el temperamento del señor, te lo voy a decir y en la nota al aire, Miguelito, porque te dice las cosas de frente, lo que piensa, te lo dice, sí señor, no va por otro lado, y te, aprendí de eso, en el micrófono, como persona, en las notas, fuera de las notas, en el laburo, es así, si te tiene que decir algo, te lo dice, a veces no está tan bueno, así se están, pero yo prefiero un nombre así, a ti con un tipo que, no sé, no te caigo bien, y que te barde por afuera, la tiene, es la realidad, en lo deportivo, como persona y todo, hay algunas cosas que le podés, soba el lomo, pero en otras, no, un abrazo para el mumi, decirle que lo quiero mucho, y bueno, tengo un aguijado, lo que es, el Alfredito, Alfredito, yo jugué con el Alfredo, aguijado, yo jugué con el Alfredo, el año pasado, a fin de año, el Alfredito, claro, el Alfredito, jugué con, quedan hasta así, quedan en el tanque, quedan un par de litros, vamos a ver que pasa, si, yo creo que sí, esperemos, esperemos, mi psicólogo favorito, Tatin, dice, el Caníbal Peralta, el más asado, del psicólogo favorito, hijo de puta, ¿por qué puso eso? ¿por algo, por algo, íntimo? no, pasa que, vos imagínate, él ha estado, en varios asados, a mi cumpleaños, y demás, o sea, son muy efusivos, los muchachos, y si, y ya, después de entrada, en la noche, y en todos los tragos, se pone, pero por demás, efusivo el tema, y, y ahí la psicología, empieza, y tiene que ser, o psicología, o táser, no hay, no hay otra, porque son todos jabalíes, así que, de manera, pero eso que los une, en el fondo, que es el cariño que se tiene, en el afecto, eso es lo mejor, la camaradería, que tienen, eso es lo más lindo, Miguel, siempre lo hablamos, me conquistó, me conquistó, tiene un sentido de pertenencia, y que por ahí, otro deporte, no lo tiene, y un sentido de trabajo, en equipo, que no se ve, en otras actividades, y hasta se ha enojado, y hasta se ha enojado, Miguelito, hasta se ha enojado, un día jugamos un partido, contra, Joke, de Villa María, si, Carlos Paz, estaba jugando muy bien, pero muy bien, estaba jugando, Bruno, Rodrigo Bruno, si, Bruno, si, lo entrevistamos, en su momento, en Joke de Villa María, y en un line, lo levantan a Eric, le pegan, le toca abajo, Eric cae, y se lesiona, y bueno, tenemos que cambiar, y se me puso malo, Miguel, no sabés, no que lo puteaba, el toro para veces, se dio vuelta el pelón, mirá que pasa viejo, pero se puso malísimo, pero no sabe cómo está, pero no es de reaccionar así, pero la mala leche, lo que pasa que, a veces, a ver, nunca teníamos buenos partidos, contra los equipos, por decir, que eran mejores que nosotros, y estábamos jugando bien, y los tipos entraron a meter mala leche, y ahí, cuando vos ves eso, este después, empezó a ya, a verlo desde otra perspectiva, y, y a no calentarse mucho, porque, si vos vas al basque, nomás, el basque salió horrorizado, loco, me invitaron a ver basque, hace un, dos años, salí así, no sabía que pasaba, volviendo a lo comercial, ya nos llegan muchos comentarios más, para ambos, en esta nota informal, de impacto deportivo, que tan importante, tratienes, que alomerse una empresa familiar, tiene, tiene dos puntas, tiene una punta, que es muy buena, que es, estar siempre cerca, de la gente que vos querés, y la otra punta, que no es tan buena, es que la gente, que no es parte de la familia, vos la haces, como si fuese tu familia, y no es tu familia, entonces, esas son las dos aristas, que son complicadas, de mediar, cuando vos tenés, decir una empresa familiar, no es que, laburan tus hijos, tus primos, no, 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 siempre tenés dos, tres empleados, pero, porque, estás acostumbrado, a estar rodeado de familia, empezás a tratar a la gente, que son tus empleados, como familia, y a veces, es, es bastante, bastante filósocia, ese, ese tema, porque, te llevan muchas decepciones, no se pone la camiseta, a veces se las ponen, cuando, uno hace un esfuerzo, entonces, que pasa, es muy bueno, cuando, son todos familia, todos tiran, para el mismo lado del carro, igual que en el deporte, cuando todos, hacemos todo lo mismo, y nos llevamos bien, y sabemos, cuál es el fin en común, ahora, en cuanto empiezan, a hacerse, ramificaciones, y se pone complicado, yo, hoy por hoy, está él, a la gente, que contrato, siempre, gente, que conozco, y trato de mantener a la gente, que, que, yo no tengo ningún tipo, que me elija el personal, o sea, porque nosotros, en realidad, somos siete, somos siete, los que estamos laburando ahí, permanentemente, son tres, nosotros tres, y tres más, son seis, y uno que va y viene, que cerraría siete, y después mi hijo, a mi hija, que van un rato a la mañana, y los más chiquitos, que van a, hacerle ayuda a él, un par de horas, después del almuerzo, como para que, también él se siente, un poco acompañado, y tenga un poco de vida, más que, claro, sigo haciendo, lo que más me gustó, toda mi vida, y encima, con las personas, que vos querés, tu nieto, usted, si hoy, se quiere jubilar, lo podría hacer tranquilamente, o ya está jubilado, no, hace ocho años, que estoy jubilado, pero lo hace por pasión, porque le gusta, porque, es lo que yo hice, toda mi vida, como vos, a esto, me doy cuenta, que lo hace, hace quince años, ya que me doy cuenta, somos unos apasionados, de lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, y por qué crees, que en estos sesenta años, a qué crees, que se debe el éxito, porque hay que mantener, una empresa, bueno, primero comenzó tu papá, ahora la tienen ustedes, pero, hay que mantener una empresa, en sesenta años, ha habido, sí, porque ha pasado crisis, ha pasado, cosas buenas, proyectos lindos, cosas malas, como te dije al principio, que un solo apellido, porque todos los paveses, que vivimos en Carlos Paz, somos parientes, descendemos de las tres, personas, que llegaron, una de ellas, mi padre, y sus dos hermanos, que durante seis décadas, siempre, siempre, ya sea por mi viejo, por mi hermano mayor, que también estuvo, por mí, ahora por él, siempre ha estado relacionada, con las obras, ¿no es cierto?, con los arquitectos, con los constructores, entonces, es muy difícil, que en el ámbito nuestro, mencionen, a nuestro apellido, y alguien no diga, ah, cuál de ellos, o, sí, mirá, vos sabés que a mí, a un amigo, le hice una vez un trabajo, le hizo otro, no quiere decir, que todo Villa Carlos Paz, sea cliente de Fabi, claro, sí, 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 pero, él, acrecentó de una manera tal, la cartera de clientes, que ahora, ya tiene la antigüedad suficiente, como para, que se, que se haya superpuesto, la cantidad de, por supuesto, ya no hay clientes, que hizo mi padre, y hay, muy pocos vivos, de los que hice yo, ¿no es cierto?, pero, esto es el resultado, de estar siempre, siempre, meta y ponga, meta y ponga, aunque comercialmente, a lo mejor, no ofreció los resultados, que, que podría, haber hecho otra gente, porque, si, no con todo el mundo, no con todo el mundo, queda bien, o sea, o sea, tenemos nuestra, forma de pensar, y nuestra forma de trabajar, y somos seres humanos, también, por supuesto, que no todo el mundo, quedó conforme con nosotros, para algunos, nosotros somos los mejores, para otras personas, dirán, esto, te cobran más caro, y es lo mismo, y bueno, esas son opiniones, personales, de acuerdo a su experiencia, por ahí, pero, nosotros tratamos, de comercializar nuestro producto, haciéndolo, con la solvencia, que lo hacemos, y con la seriedad, que lo hacemos, y bueno, eso es lo que hace un poco, a que, el único oficiante, seas vos, o sea, yo no hago, publicidad en otro lado, que no, sea tu radio, hicimos, en una revista, porque nos da una mano, y yo, eternamente agradecido, es más, salí en guía a ventana, una vez sola, nomás, porque me pidió el distribuidor, que por favor, tenía que salir, pero después, el boca a boca, el mejor de todos, y, y la recomendación, de cliente, amigo, de decir, andá a buscar él, y sí, un poco más caro, pero, no va a renear, y, sí, son medio jetón, y, mirá, cuando, te la tengan que decir, te la dicen, y, son un poquito medio jodidos, es así, es que lo vamos a hacer, es así, es para eso, por eso lo amo, por eso lo quiero, señor, así debe ser, no se lo aventuramos a Verónica, yo lo quiero, así va, el experimento de una operación, de un negocio, vos tenés que ser así, aparte, hay que defender lo suyo también, o sea, es parte del carácter de cada uno, tengo por lo menos, 10 mensajes por pasar, los pasan, los comentarios están buenos, no, no, pero, son la mayoría lindos, el tiempo es tirano, vos dirás, mientras yo voy buscando esos comentarios, y estoy haciendo algo más, es un tipo expresivo, y a veces, me da la sensación que no, pero es, o no, cuando quiero, cuando querés, claro, quiero que le dediques, una palabra, primero a tu padre, a tu madre, a tu padre lo tenés enfrente, para el vivo, y también el vivo de 103.1, y para su esposa, ¿podrá ser? ¿me hace el aguante? Sí, empiece con su padre, porque su padre es lo que le dieron la vida, sí, a mi vieja le agradezco mucho, que, gracias a que, me gestaron, yo estoy acá hoy, la verdad que, me enseñaron muchísimo, a palos, o a mimos, pero me han enseñado, y soy la persona que soy, buena, regular, o mala, gracias, a la enseñanza, a la enseñanza, de ellos, ¿no es cierto? yo, la adoro a mi vieja, es muy especial, mi mamá, es bastante parecida, a mí, en cuanto al carácter, yo tengo una mezcla, muy, muy similar, a la de, mi viejo y mi mamá, tengo un poco de cada uno, lo que pasa, que, soy más Fernández Campón, no tengo, ese es el apellido de mi mamá, Fernández Campón, yo soy muy, es más, soy muy parecido, soy más parecido a mi tío, que a mi papá, y a mi abuelo, por parte de mi mamá, después, y del viejo, ¿qué te puedo decir? o sea, yo hoy por hoy, estoy, tengo, lo que tengo, gracias a que él está al lado mío, es la persona en la que confío, el 100%, el amigo incondicional, con el que charlo, de lo que tengo que charlar, y de lo que tenga que hablar, porque, el vínculo es tan estrecho, que, no hay forma, no hay forma, y, y bueno, y de mi señora, ¿qué te voy a decir? me conoce, mirá, éramos amigos, imagínate, éramos amigos, terminé, engañándola, y llevándomela conmigo, o sea que, ¿usted no cree en la mitad de dormir en la mujer? sí creía, pero después me di cuenta que, me equivoqué, no, pero, nos bancamos con la gringa, morir, ella, padeció mucho, mi carácter, de joven, sufrió, bastante, bastante, el padece, egoísta, el padece, que tenía dos pibes, y no asumía, que tenía dos pibes, y ella, se la bancó sola, de fierro, de fierro, me bancó, hasta que, el tercero, que fue a los 28, 29, me cambió el bocho, que es cuando, realmente, uno debería, concebir su hijo, ¿no? porque, vamos a ser honestos, los hombres, somos bastante inmaduros, las mujeres, a veces, nacen mamá, desde la panza, y nosotros, somos unos giles, y no nos damos cuenta, lo que tenemos, no nos damos cuenta, lo que, hacemos, hasta que, llega un momento, que te dicen, loco, y bueno, ella me enseñó, me enseñó, a cómo se cuidan los pibes, me enseñó, a que se puede estar, con tres pibes, solo, y ella, en Buenos Aires, y, y que, yo, no los dejara cerrar, en una pieza, y saliera corriendo, porque no tenía paciencia, así que, me bancó, todo, las lesiones, las últimas, no, pero, las últimas, no, pero, el único, trapito sucio, que por ahí, tengo para sacarle, este, te lo voy a cambiar, Miguel, ahora, vos, hacia él, y hacia tu señora, puede ser, dedicarle a una palabra, voy pasando comentarios, puede ser impresionante, y claro, usted promocionó la nota, y viene, viene pasada la mano, a ver, por donde iba, por, Movi Minardi, nos retiramos el año que viene, Tatín, somos chicos, todavía voy a ir pasando, y después me hacen los comentarios, Peter Fernández, tranquilo los basados, Juan Manuel Montes, mirá, Juancito, 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 está en un grupo, conmigo, que se llama, Furiosos del Gym, o sea, yo tengo un grupo, de, donde está, Andrés Gropa, el chico de Malla Marea, el pelado, del gimnasio de Guiforma, Juanito, Teleri Gurrieri, yo, mi hijo, Nacho, el Nacho, y, todos los días, el gimnasio, desde que, desde hace dos años, ya un año y pico, dejá de contar las intimidades, viejo Martín Ludueña, Alfred Minardi, y los mejores lejos, Alfredito, ahí comenta, Nacho, Peugeña, pagá la radio, si no te gusta, men, claro, listo, pagá la radio, men, Nacho Paveza, es genio de los ballet, de la vida, y es un corazón, Nachito, salud al gran Tatín, Andresito Bufa, el presidente, nuevamente, como te queremos Miguel, si habremos sufrido, al lado de la cancha, te preparo los papeles, de Alfredo, dice, Dani Bastelli, un saludo a los más fanáticos de rugby, Miguelito y Fabián Paveza, esa es la secretaria, esa es la secretaria, ahí está Dani, la que me abre la puerta a mí, ahí está Dani, a mí es mi señora, ahí está, genio, Fer Interdonato, apagá la radio, lo daña, qué pelada reluciente, Miguelito, Nacho Paveza, ahí, ese comentario, lo vamos a censurar, me parece, no lo tenía así, mirá lo que le dijo, agresivo Paveza, no, es una muestra del cariño que me tiene, sí, es Paveza, un beso a los dos, de la mejor secretaria de Alomera, ahí está Dani Bastelli, Hans Gladly, saludos a Miguelito, un grande, siempre presenta al costo de la cancha, donde sea, Fer Interdonato, Miguelito, y siguen entrando, Miguelito se entra y nos mates, dice, Fer Interdonato, la palabra y la simpatía, es lo que lo distingue, jaja, Verónica Blau, Jorge Chossi, un abrazo fuerte a Miguel y Fabián, gente que los quiero mucho, Jorgito Chossi, yo nunca los recomendé, jaja, dice Jorge, jajajaja, también fue pelado nuestro, Jorge, Nico Fernández, Milf Gruñoña, hace Nico, para mí, para vos, sí, Nico, ¿dónde está? ¿está en España? no, está acá, está acá, está acá, también trabajó para nosotros, también trabajó para nosotros, medio Carlos Parragli, trabajó para nosotros, se vienen las lágrimas de Coco Trails, dice Juaco Minardi, no se cae una lágrima, vamos a ver lo que dice, mi amigo Miguel, sin llanto por favor, dice Nacho, aguante Miguelito, Juaco Minardi, y Nacho Pabezes, te van a hacer, en los comentarios de Peter, nos vamos a censurar, cuando vuelvan a tu casa, te van a retar, dice Nacho Pabezes, viejo lobo, nada, la veron, no la remo nada, jaja, Jorgito Chossi, dice, no la remo, claro, porque la de él, tampoco la remo, ahí está, capaz que dijiste una, esto, entre fantasma, no vamos a pisar la sábana, amarte por y para siempre, Verónica, esos son los comentarios, los últimos, el tercero hace, asados bajo el agua, es aquí el Peralta, Nacho Pabezes, y siguen entrando, gracias, se aprecia, Juanito que dice, creo que Verónica Ablau, va a lagrimear, y yo creo que sí, del otro lado sí, con todo lo que dijiste, sí, que Verónica escriba, si quiere algo lindo, para su esposo, los limones, nadie se los marcó, Martín, dice, apagar la radio, lo dañaron, y va a un estasi, dos genios, hijo del club, vamos a las palabras, de Miguelito, hacia Fabián Alejandro, y su señora, Fernández Campón, bueno, empiezo con mi esposa, creo que resume todo, la cantidad de tiempo, que llevamos juntos, 50 de casados, y 5 de novios, 55 años, nos conocimos aquí, en Carlos Paz, fuimos a la misma escuela primaria, a la misma secundaria, nos casamos muy jóvenes, y tal cual dijo mi hijo recién, habría que esperar un poco, para ser padre, ¿no es cierto?, o sea que, lo que me ha bancado mi esposa, a través de todo este tiempo, es muchísimo, en un matrimonio, yo siempre he pensado, que las cosas son, entre dos, es un equipo, y en un equipo, todos tienen que dar, lo mejor de sí mismos, para que el resultado, sea, el que uno quiere, nosotros debemos, haber hecho eso, porque hoy, estamos juntos, tan cómodos, y mejor, que cuando éramos jóvenes, de más está decir, que a veces, no le he brindado, el afecto, el afecto, natural, así que, que tienen, muchas personas, con un ser querido, como dice el Fabi, somos bastante ásperos, ásperos, en el sentido, de no demostrar, ¿no es cierto?, esa fue una de las, de las grandes falencias, que tuve, muy por el contrario, mi esposa, una mujer, muy cariñosa, yo la, la admiro, la respeto, y, si cabe, cada día, la quiero más, porque, uno conoce, su propia historia, y sabe, lo que el compañero, de equipo, tuvo que hacer, para que el resultado, sea el que es, del mismo modo, que yo también, he puesto lo mío, para que ese resultado, sea el que es, muy bien, después, decirte de, de mi hijo, yo tengo dos, la hermana, mi hija, y mi hijo, quisimos tener más, pero no fue posible, desde los 10 años, este, junto a mí, pude, tuve, la fortuna, que tienen pocos hombres, de que el padre, y el hijo, estén trabajando con él, y no hablo del trabajo, por el resultado comercial, sino el de compartir horas, y el de compartir momentos, yo detrás del trabajo, me perdí, montones de cosas, de, de mi hija, y de mi hijo, en su infancia, en su adolescencia, y de grande, empecé a entender, que ya no las iba a poder rescatar, entonces empecé, a brindársela, no tarde, no tarde, porque, he tenido tiempo, de acompañarlo a cada uno, lo que le gusta, siento, un respeto enorme, por el tatín, por sus convicciones, porque, es así, así, de hechito, porque te dice las cosas, sin disfrazarlas, y porque ha formado, una familia, maravillosa, porque me dio, tres de mis cinco nietos, que son, las personas, que, de las que más quiero, en el mundo, no puede pedir más, que eso, una persona mayor, ya, como soy yo, excelente, si pudiera hacer, algo más, para ver, al resto de mi familia, más feliz, lo haría, sin ningún lugar de duda, siempre me importaron, mucho más ellos, que lo que, que, que mi persona, que grande Miguelito, me reta, pero no le creo, dice Dani, y el mensaje de su señor, lo voy a dejar, para el último, porque si no, al final, en vez de hacer una nota, que me gusta, hacer una conversión, emocional, en vez de una conversión, emocional, es que me gusta, apaga la radio, el dueño, tiene que ir a un libro, Miguelito, dice Mauro, Mauro está, saludos, Maurito, ubicación, todo el mundo los conoce, pero pasaje, les hago varias, ya cerrando de a poco, varias en una, la ubicación, pasaje de la marca 70, cómo están viendo la pandemia, y cuáles son los proyectos, cuando pase todo esto, si ha bajado, si ha mermado, si ha mejorado ahora, yo te voy a decir la verdad, se está moviendo bastante, esto es parte, de todo esto, que está pasando económicamente, la gente que tiene guardado, un poco de plata, por ahí invierte, en ahora ya, en tratar de hacer, lo que le va a rendir, a futuro, y bueno, ahí entran las viviendas, comprar terreno, hacer casa, departamento, edificio, y bueno, y en tiempos, como estos, es donde, las empresas, como la nuestra, que tienen, la seriedad suficiente, como para poder, cumplir con su palabra, sea como sea, es donde, por ahí, le sacamos un poquito, de ventaja al resto, che, mirá, tengo varios presupuestos, pero yo la plata, te la quiero dar a vos, porque nosotros cumplimos, y porque nuestro, siempre fue nuestro, caballito de batalla, que esa fue la realidad, entonces, hoy por hoy, yo pensé que, si iba a estar, iba a estar complicado, que, si iba a vender poco, tuvimos un parate, de un mes, que, se vendió muy poco, nos rebuscamos un poco, con las barreras sanitarias, una gran idea, que me dio mi amigo, el tucu, el tucu, Richi Ponce, desde Andorra, me mandó, un videito, mirá que bien, me mandó un saludo al hijo, también, que, gran amigo, y, y bueno, este, con eso, medio que, zafamos, y ahora, se empezó a reactivar, todo un poco, o sea, la vida sigue, independientemente, de la pandemia o no, te contagie o no, te contagie, el tipo que tiene que invertir, puede invertir, capaz que lo hace, el tema es que, cada vez menos gente, se arriesga a invertir acá, entonces, nosotros, hoy por hoy, no nos podemos quejar, estamos en una situación, en la que, pudimos aguantar, 45 días cerrados, pagando, los sueldos, y, volver a arrancar, y tener el trabajo, para poder seguir trabajando, entonces, como dice, estamos, en una situación, meseta, tratando de, pasarlo a lo mejor que podemos, pero, a ver, esperando, a ver, nosotros, trabajamos de acuerdo, a las decisiones, que se toman arriba, servicios que brindan, aluminio y metálica, pero, se especializan en varias cosas más, también, mira, en realidad, hoy por hoy, de, 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 de chapa de hierro, se hace muy poco, eh, solamente, lo que es premarco, y alguna que otra reja, o rejilla, para algún complemento, pero después, todos los cerramientos, en general, ya sea, tanto edificios, como para, para, viviendas, eh, tratamos, de especializarnos, en las líneas de alta prestación, ahí está, en lo que hablaba, Miguelito, de, cuando se tecnifican las cosas, en la carpintería, se tecnifica, o sea, todo ya se empieza a hacer bajo norma, todo ya se empieza a hacer para cuidar el medio ambiente, ruptura de puente térmico, doble biogermético, todo ya va en pos del ahorro energético, este, tratar de, de, pagar, una sola vez, para que, amortices, en una determinada cantidad de tiempo, eh, por el bajo consumo que tenés de luz, que tenés de calefacción, y bueno, todas esas cosas, son las que nosotros, tenemos que asesorar al cliente, para que, este, cuando vaya y gaste, gaste una sola vez, si va a ser la casa, en la que, se va a quedar, durante un, gran tiempo, bien claro, y, bueno, proyecto, me imagino, debe ser mantener la empresa, sumar mucho más clientes, en el, en el proyecto, eh, a corto plazo, nosotros dependemos, 100% de las, de las decisiones, económicas, o sea, como, hablábamos el otro día, como han cerrado bares, restaurantes, de 100 años, de antigüedad, en Córdoba, en Buenos Aires, porque esto lo ha dañado, bueno, nosotros, nos agarró, en un momento, que podemos aguantar, entonces, estamos contentos, por eso, qué perspectiva, poder tener a futuro, y hay que esperar, depende mucho, de las decisiones, que se tomen, porque, el trabajo nuestro, requiere de una cantidad, de insumos, que no se requerían, en otros tiempos, para fabricar aberturas, entonces, no depende de uno mismo, sino del proveedor, y eso es lo que te maneja, un poco los tiempos, y que te impide decir, vamos a hacer esto, esto, o voy a, tratar de hacer esto, 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 yo no, yo estoy acá, para cuidarle la espalda, ¿te quieres cumplir algo, Miguel, cuántos años tenés? 73 cumplí, 73, 73, no muchas personas, laburan, como labura él, a los 73, no, si, mi padre, hasta los 85, mi hermano, Maldor, hoy, 85 años, y todavía, hace algunas, no, no, los 82, lo dejamos, lo dejamos, a las 5 y media, en la casa, y a las 6 y media, se fue, a los 85, a los 85, así como te estoy contando, yo sabés que te diría, lo dejamos, y se fue, lo sacamos en una silla, y ya no estaba más, pero se fue trabajando, se fue trabajando, ¿sabés que te diría? y por ahí me meto, en la intimidad tuya, ¿no? que es algo que, muchos dueños de empresas, por ahí, no lo hacen, anda con tu señora, Miguel, y disfrutá, todos los años de vida, que te quedan, o no, 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 en casa, sí, no, no podrías, le estoy pidiendo algo, muy difícil, no, 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 o sea, andá una vez que a tanto, si es la empresa, pero, la convivencia, tiene sus, sus reglas, también, ¿no es cierto? ahí está el tema, después de tanto tiempo, implícitas, no explícitas, sino implícitas, es instintivo, después de los 40, 45 años, de estar con la misma persona, vos ya, instintivamente, sabés, en qué, qué tenés que hacer, para que esté cómodo, qué tenés que hacer, para que esté cómoda, claro, ¿no es cierto? y esa quizás, esté cómoda, lo que no quiere decir, que sea conformismo, no, siempre hay algo más, puede haber compañerismo, el tiempo puede traer montones de cosas, pero siempre hay algo más, que es lo que mantiene a una pareja unida, hasta el final de su día, siempre hay algo más, ahora, él se va aquí, ¿quién? se va este, y yo, ¿quién pongo? tiene la cabeza, y van a venir sus hijos, no, si, si, ¿quién? Nacho, y compañero, y todo, Nacho, no labura en la empresa, lo vi, lo vi con el camioncito, acá en el caso de Ponilla, y cerca, en los departamentos, objetivos, él tiene otros objetivos, o sea, nadie puede obligar a nadie, a cumplir, hoy por hoy, hoy por hoy, la empresa está conformada, de esta manera, y, si él se va, yo tengo que contratar un tipo, con los conocimientos de él, porque si no, ¿y vos solo no te lo aguantas? porque si no, yo no puedo hacer la venta, el rubro, el rubro, el rubro, no, es complicado, en el sentido, de que tiene tantos, su, alrededor, es difícil, es difícil, vos te des una idea, este trabajo, el nuestro, el de carpintería metálica, siempre fue así de complicado, siempre, en los años 60, mi hermano, era el encargado de venta, era el trabajo, que está haciendo, Fabián hoy, y en el taller, tenía a su padre, y a su hermano menor, que soy yo, y así hicimos trabajo, en Buenos Aires, en Las Rosas, en San Francisco, en las parejas, en Córdoba ciudad, en Córdoba ciudad, dos edificios, esto siempre fue complicado, hacer las cosas bien, si, si, vos haces una ventana, y la vas a tener en el rincón, y cuando viene Don Juan, de la paz, y se la llevo, cuando vos querés hacer las cosas bien, un laburo bien, estructurado, es que es así, a ver, tenés que tener, lo que tenés que tener, o sea, si yo hoy por hoy, tengo, soy el que vende, obviamente, si me tengo que sacar, el traje de vendedor, y ponerme a laburar, me tengo que poner a laburar, eso es así, pero, perdés, perdés, el seguimiento, que es, lo que te permite, la continuidad de trabajo, porque es como el pescador, o sea, vos tenés que estar, ahí atento, a que, a que las oportunidades, pasan, y vos por ahí, las enganchás, o no las enganchás, y muchas veces, no se trata de sentarte, a tomar un café, se trata de que, que te sentaste con alguien, saludaste a uno, hablaste, pasaste el teléfono, y ya está, el contacto ya está, entonces, a ver, las empresas grandes, en Córdoba, tienen arquitectos, de vendedores, ¿te das cuenta? y el jefe, hace los negocios, bueno, pero es así, nuestro rubro, entra en comentarios, pero bueno, tenemos que ir, para venir a otro programa, comercialmente, algo más por destacar, antes de los saludos, hicimos 5 o 6, de comercio, pero bueno, creo que tocamos, las cosas más importantes, ¿me gustó la nota? Sí, le voy a mandar, voy a descargar el link, le voy a pasar el link, de YouTube también, un saludo muy grande, a los furiosos de gym, a mis amigos insoportables, de los asados, de una vez, o dos por año, de los limones, y a toda la gente que se, Ludoña, apaga la radio, cinco veces lo dijo, a todos ellos, a todos ellos, a todos los que hoy, a la gente del club, a mi mujer que la amo, a mis hijos, a Nacho, a Ari, Bruno, a mi hermana, que me está bancando, en esta pandemia, a mi amada hija, a morir, a morir, a su dos hijos también, mi amada hija, Miguel, algún saludo en especial más, mi nieto mayor, mi nieto menor, mi hija me ha dado, el primero de los nietos, y el último de los nietos, en el medio van los 30, en el medio van los 30, o sea que para mí, es perfecto, ya está, por eso le mando un cariño, con todo mi corazón, a todos los que han estado, participando de él, desde el otro lado, y después copiarme y pegarme, de lo que dejó mi señor, no, lo voy a decir al aire, no lo voy a decir al aire, ¿está listo? sí, y son, 8 o 10 líneas para usted, y 2 líneas para Miguel, 58 comentarios la nota, me parece que ha batido, récord, en materia de comentarios, vamos a ver la reproducción, Peter sigue, de los ron, de los limones, no, no, esas no son cosas, que se cuentan acá, dice que hace, Bruno se hace cargo de la fábrica, dice Nacho, tengo otro también, el otro Genaro, el con pinche de él, que van a la tarde, Gabriela Pavese, y yo, dice, ay, este, su hija, ahí comenta el último, mira, y yo, ah no, si ya te mandé a vos, que me bancás muerta, sí, recién lo dijiste, después de escuchar la nota, te quiero Miguelito, saludos mi viejo, Ezequiel Peralta, de nuevo, se ve que tiene una presión, muy particular, ese Peralta, está listo, para escuchar, venga, no, roble, el roble, el roble, porque le dijiste lindas palabras, yo pensé que se iba a caer un lagrimón, y no, 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 no pasa nada, Verónica, ha hablado, es mi sostén, mi seguridad, mi compañero, y mi mejor consejero, mi mejor enfermero, y mi más grande pesadilla, jaja, crecimos juntos, y aprendimos casi todos juntos, peleamos, bueno, peleamos, y apostamos a lo que decimos, decidimos formar a los 21 años, mi suero, es una de las personas favoritas en el mundo, Hace 21 años que estoy, o cumplir, el 22, el 18, cumplo 22 años de casado con, con Vero, o sea que también nos casamos, jóvenes, de chico, vivito, y cerró diciendo, mi suero, una de mis personas favoritas en el mundo, gracias, gracias, amigos, mil gracias, no, gracias a vos por hacer una nota, y sabés que te bancamos, porque, ¿qué te parece? Siempre lo digo, lo digo al aire, y ahora me va a empezar a devolver, y ahora me va a empezar a devolver, no, ahora tengo que pagar yo, me va a devolver, es que así es la vida, es que así, va a ir, es que así es la vida, es que así, pero, Kiyoko Jimmy, de los hermanos Corral y Castro, Alumer, y Mata Foscarogás, de la familia Pesa, Miguelito Pes y compañía, son las tres empresas, que del programa número uno, me dan publicidad, y eso, no hay forma de agradecerlo, ya algún día volveremos a los relatos, ¿puedo decir? ¡Ah! tenemos que volver a los relatos de alguna vez, ya se lo propuse, Tato, él no tiene drama, pero bueno, Tato, que jugado, de toda la cancha, Tato, Miguelito, Tato, tiene un gusto, y que sigan los dejan, el corazón, por tomarse el tiempo, porque sé que Miguelito, cena temprano, mira la hora que es, que anoche a la una, tiqui tiqui, viendo el partido, por los Pumas, contra el equipo, porque había rugby, pero a las cinco de la mañana, se levanta, y me escribe, mañana empiezo a las cinco y cuarto de la mañana, a los hot black, a las once, seis naciones, a las tres de la tarde, a las cinco, a un enfermo de rango, si tengo otra vida, y quiero ser jugador de rango, y no ve más fútbol, pero eso fue por tu hijo, no por Isidro Aturza, él me llevó, a conocer, encontré un montón de valores, que son comunes, con las cosas que yo pienso, claro, y me emociona la amistad, que hoy se vio reflejada, el cariño, que se ve reflejada, entre los que, es privilegiado, yo siempre se lo dije, cuando veo a los asados, yo los miro de afuera, y digo, que fortuna que tiene, claro, el grupo que han abrado, y además, porque, es como es, y a cada uno, le dice lo que piensa, y por eso, lo quieren tanto, apagar la radio, los dueños, Gabriela, Karina Pávez, están bellos, los ángeles, los asisten, exacto, mi querida hija, que palabra, que metió el último, Gabriela, escucha, o lo va, o sale esto al aire, si, mi querida hija, la cago amando, igual que a mi querida, mi querido hijo, por la clase de persona, que es la fortaleza espiritual, que tiene, y es, en estos momentos, tan asiago, una luz, al final del túnel, y dije una frase, hace un ratito, es muy especial, estás despierto, respirás, estás vivo, respirás, es así, es muy especial, es lleno de detalles, amigos, nos vamos, muchísimas gracias por todo, no se me levante, tantín, porque tenemos que cerrar el vivo, un gusto, la familia Lumer, con impacto, es muy especial, y, y, y,